Si supieras lo que veo desde aquí Si supieras lo que pasa con el cantón El cielo se ha puesto a atardecer La tierra se está abriendo Ha sonido un rato en mi mente Y nada va a quedar desde aquí Si supieras lo que veo desde aquí Si supieras cuántos hombres morirán El tiempo es velocidad